hola muy buenas a todos soy naruidu quiero comunicaros que ya está disponible mitomo sin tener que dejarse ninguna pk raro ni nada raro se trata de la una social ya existo más de un gameplay por ahí y bueno mitomo ahora está oficialmente para españa lo que no entiendo como tengo un motor a una moto y no lo he conectado así vale entiendo entonces si lo que queréis es instalarlo pues simplemente vais a la página que dejo en la descripción as usual lo dejo todo muy sencillo y es oficialmente de nintendo nintendo lo da es totalmente real es gratis pero hay micro pagos no tenéis que pagar absolutamente nada de hecho no puedes perfectamente no pagar nunca un duro así que simplemente y de la descripción y seguir los pasos para instalar de forma totalmente oficial con todo el soporte y todas las novedades mitomo en castellano varios para españa ya da ya da ya sabéis cómo va todo esto espero que os sirva espero que os haya gustado y recordad que podéis conseguir premios ahí se pueden ganar monedas de mitomo que se deberían poder ganjar por monedas o por una puntuación o un algo que valga algo en my nintendo es decir ganarías algo imagino que saldo para jugar puede ser no lo sé pues igual consigue salto para comprar juegos de nintendo así no voy a darme más la barra simplemente confirmar que es real esto es completamente real y funciona